Estamos muy impresionados con la declaración en el diario popular de Andrea del Boca hablando de alguien que me quiera, donde hablaba de que no se cuidan los productos lo dije alguien con muchísima experiencia y aparentemente no habrían caído, dicen muy bien estas declaraciones en Polca, dicen pero Andrea tiene ganas de hablar y está en vivo con Daniel Ambrosino Dani, ¿estás ahí? Gracias Jorge, estamos instalados en el corazón de Polca donde se realiza precisamente la telenovela de Andrea del Boca estamos en el camarín de Andrea, que entre paréntesis te digo, es más grande que mi departamento a lo pronto, es impresionante como está acá Andrea y estás con nosotros Andrea del Boca en la primera entrevista que da en vivo y lo hace para intrusos te está escuchando Andrea Jorge Hola Andrea, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien Andrea Bien, ¿cómo vamos? Bien, a ver, la primera pregunta que te hago, ¿estás en Polca? ¿Estás en territorio amigo o en territorio enemigo hoy? No, territorio amigo siempre, siempre, y vos sabés que yo soy una, como siempre lo he dicho, una tana colorada que además voy de frente y cuando tengo que decir algo lo digo de frente y sobre todo cuando somos amigos nunca tuve ningún problema con Adrián, al contrario, creo que siempre ha sido muy buena la relación como amigos, como compañeros haciendo la película y además también trabajando él como productor y yo como su artista así que en absoluto me siento, nunca me sentí en territorio enemigo, quiero aclararlo porque se han dicho tantas cosas en todos estos meses que me iba, que dejaba, que no quería, y nunca fue cierto, tampoco nadie vino directamente a... A preguntarte Sí, como ustedes, a decirme, esto, ¿qué hay de cierto? Ahora, pero Andrea, bueno, entonces vamos a preguntarte qué hay de cierto porque tus declaraciones apuntan un poco al manoseo, digo yo, ¿sentís que hubo un manoseo del producto? No, en realidad creo, porque yo no he hecho notas más que las que hice cuando fue un festejo de los 100 programas que somos muy de festejar, lo que pasa es que lo hacemos medio puertas para adentro y no a lo mejor tan... porque estamos muchas horas acá y preferimos hacerlo así todos juntos con técnicos y actores pero supongo que tiene que haber sido en alguno de los estrenos donde estuve que me preguntaron si era cierto que yo me iba, me bajaba de la novela Sí Y como hace más o menos 5 o 6 meses que vienen diciendo esto, que yo me voy, que estoy peleada me pareció que era el mejor momento para decir, yo no me voy nunca abandoné un proyecto, ni abandoné una novela, ni ningún producto que haya hecho siempre estoy tratando de dar lo mejor para mí me siento contenta, más allá de, a ver, del resultado del número, que además, ahora te puedo decir que venimos ganando el horario o sea que en el canal están más que felices y nosotros también pero fundamentalmente nosotros tenemos un objetivo que es tratar de hacer creíble una historia de amor, respetar al público y bueno, obviamente hay situaciones que no nos atañen a los actores que es los cambios de horario, si sube, si baja, si... las necesidades de... eso tiene que ver con la empresa o con las empresas, no con los actores Ahora, pero Andrea... Pero en algún momento... Sí, disculpame Pero en algún momento vos, digo, cuestionaste un poco el manejo hablaste de la mujer objeto hablaste un poco de cómo se usa el género de la mujer en la ficción ¿Cuestionaste eso? No, no en la ficción, creo que en general en la televisión a veces hay como un destrato hacia el rol de la mujer me parece que tenemos que hacer un mea culpa a todos los que estamos dentro de la televisión me refiero a todos los programas, no solamente a los de ficción donde, bueno, a veces no nos dejan bien paradas las mujeres es como que podemos y sabemos los que estamos en la televisión que podemos pasar mensajes porque hay mucha gente que pasa de hecho vos lo estabas hablando hace un ratito que yo cuando vine a uno de los casos estabas hablando del tema de la violencia familiar o de la violencia en la mujer claro, y son temas que para el que lo está sufriendo es muy doloroso y te lo digo también con conocimiento de causa vos sabés y hemos compartido ciertas situaciones y la verdad es que me parece que uno tiene que tener esa responsabilidad y tratar de llegar más hacia el público pero no estaba hablando en particular de la novela porque de hecho hemos tratado de tocar temas que tienen que ver un poco más con lo social ahora, Andrea, también no sé si son exactas las palabras hola Luis ¿cómo estás? ¿hacemos referencia a un bastardeo de la ficción en esta televisión? ¿es real esto? no, yo creo que, a ver, hay momentos y momentos en este momento a lo mejor la ficción no tiene todo el lugar que los actores querríamos pero no me estoy refiriendo solamente en el Canal 13 sino me estoy refiriendo en todos los canales si pensamos en las ficciones son pocas las ficciones que hay te diría que en Telefe está solamente la de Solita y Botineras y el programa de Gastón de Gastón que hace un semanal en el caso del Canal 13 o sea, pero también hay necesidades de mercado donde hoy por hoy a lo mejor hay otro tipo de productos que la gente quiere más o que le proponen más los canales creo que uno tiene que tratar de acompañar no volverse demasiado loco y nada, esperar porque a lo largo de 41 años de carrera he visto muchas de estas situaciones se trata de defenderlo estando en la televisión es como un lugar donde uno trata de cuidar la fuente de trabajo en lo que yo decía hablando de fuente de trabajo ¿en algún momento sentiste que podías perder esta fuente de laburo? ¿que se podía terminar más rápido la novela? ¿o sentiste que en algún momento que bajaba los brazos? no, para nada para nada es más, cuando Adrián propuso esto que fue un poco una idea compartida porque la novela originalmente era una comedia romántica y se transformó quizá más en romántica que en comedia y él lo que proponía era, bueno ¿cuáles eran los horarios? yo me pareció bien para mí a las 7 de la tarde creo que es el horario de la telenovela de hecho he tenido grandes éxitos en el canal Celeste y en otros como en otros canales Andrea Celeste por ejemplo a las 7 de la tarde o sea que es un horario donde hay otro público donde hay mucha gente que ve y que a lo mejor a las 10, 11 de la noche quiere ver otro tipo de cosas entonces el producto en sí no estaba para salir a competir con el horario de las 10, 11 de la noche o sea que me parece que fue acertado y desde el primer momento Adrián decidió que se iba a descender la novela y que íbamos a seguir para adelante y todos nos encolumnamos tras él y bueno con Osvaldo que somos como la así la pareja digamos adulta estamos de acuerdo en que tenemos que primero defender la fuente de trabajo de mucha gente porque somos muchísimos los que estamos no solamente los actores los técnicos los autores los productores la verdad es que a veces uno no llega a nombrarlos a todos pero hay mucha gente cuando se hace una telenovela y por otro lado también defender los espacios de la ficción porque digamos ahora a uno le toca defenderla con esta pero hay otros que vendrán en estos horarios o en otros y justamente a propósito de eso porque también hay hay telenovelas que son extranjeras y que ocupan la pantalla y ocupan espacios ¿cómo ves digamos el uso de ese tipo de material en la pantalla argentina? a ver de la misma manera que uno se queja cuando hay otros países donde cuando uno para entrar tiene que por cada novela que uno vende tiene que haber tres novelas del país que se produzcan en el país original obviamente que a uno le duele porque no entran todas las novelas que uno querría que entraran pero es la reglamentación que tiene cada uno de esos países seguramente tendrán que verse las reglamentaciones de nuestro país para ver por qué razón no se equilibra un poco más y se le da más fuentes de trabajo a los artistas argentinos justamente ahí porque últimamente se te ve muy cerca de la presidenta a mí no me sorprende porque debo recordar que cuando Andrea estaba con su calvario con el tema de su hija Cristina Fernández quien era senadora si no me equivoco era así corregime si no es así Andrea y me consta la mano personal que te dio es más ella te acompañó creo cuando se le intentó hacer un juicio político y todo pero hoy se te ve muy cerca de Cristina Fernández nunca se te ocurrió preguntar por eso porque el gobierno tiene mucho que ver con eso nunca se te ocurrió levantar esa bandera Andrea la bandera la bandera de recuperar un canal como el canal 9 para la producción nacional si uno plantea cosas pero bueno son ellos los que tienen que reglamentar o que tienen que rever las leyes uno como artista puede llevar una inquietud y seguramente y se que lo están haciendo pero a ver el canal 9 lo hace porque hay una ley o hay reglamentación que lo permite por eso te decía por ellos lo podían entonces de la misma manera que hay ciertas cosas que se han ido viendo en estos últimos 7 años no solamente en el gobierno de nuestra presidenta sino también en el gobierno de Kirchner bueno ahora este creo que se van a ver estas pues es una fuente de trabajo más allá que seamos parece que a lo mejor para el público uno tiene como una vida de ficción pero somos muchas las personas que trabajamos en la televisión Andrea este acercamiento que tenés al gobierno ¿no te trajo algún problema? porque a Florencia Peña está denunciando casi una censura por parte de algún multimedia ¿a vos personalmente te trajo algún problema?